A esta hora nos vamos con nuestro compañero Jason Latorre, que nos trae información respecto al caso de Alejandro Toledo. Hay una evaluación que se hará sobre el estado jurídico del expresidente y Jason nos amplía. Jason, buenos días. Gracias, Fátima. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, en estos momentos el Poder Judicial, el despacho a cargo del juez Concepción Caraguancho, está evaluando el pedido del Ministerio Público, representado en estos momentos por el fiscal José Domingo Pérez, el pedido de ampliar la investigación que se le sigue al expresidente Alejandro Toledo por el caso interoceánica, la adjudicación que se realizó durante la gestión del exmandatario de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, por los cuales habría recibido la suma de 20 millones de dólares. Vamos a escuchar en estos momentos los descargos del fiscal José Domingo Pérez. ...con el delito de colusión. Con la disposición 11, del 11 de abril del 2017, se amplió la formalización de la investigación preparatoria contra Abraham Danón, Joseph Arendt, Mayman Rapaport, Hideon Weiss, Insade Sailán, por el delito de colusión. Con la disposición 19, del 27 de noviembre del 2017, se amplió la formalización de la investigación preparatoria contra José Alejandro Graña Miroquezada, por el delito de colusión, y contra Fernando Martín Capet Picone, José Fernando Castillo Diboz, Gonzalo Ferraro Rey, y Hernando Graña Acuña, por los delitos de colusión. Los dos primeros en concurso por lavado de activos y los dos últimos solamente por lavado de activos. Con la disposición 81, del 11 de octubre del 2019, se amplió la investigación preparatoria contra José Alejandro Graña Miroquezada, por el delito de lavado de activos. Se ha solicitado la constitución de persona jurídica, y se ha mencionado la imputación de estas con la disposición fiscal 91, del 5 de diciembre del 2019, contra Graña Montero, SAA, Ingenieros Civiles Contratistas Generales, SAA, Ixa, JJC, Contratistas Generales, SAA, GIM, SAA, por el delito de colusión y lavado de activos. Con la resolución 4, del 17 de febrero del 2020, se ha señalado audiencia para el 16 de marzo del presente año. Se ha incorporado como terceros civiles responsables, con la resolución 5, del 6 de abril del 2017, a constructora Norberto Odres, SAA, constructora Norberto Odres, SAA, Socorro San Perú. Con la resolución 16, del 14 de diciembre del 2018, se ha incorporado como terceros civilesmente responsables, de Graña Montero, SAA, JJC, Contratistas Generales, SAA, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, SAA, Concesionaria Interescénica Sur, Tramo 2, SAA, Concesionaria Interescénica Sur, Tramo 3, SAA, GIM, SAA, y Odres, Permis, Ingeniería y Construcción, SAA, SAA. ¿Por qué motivo he hecho precisión de todos estos aspectos? Para indicarle a usted que la investigación preparatoria tiene un momento de inicio, como ya lo he indicado, el 3 de febrero del 2017, y tiene un momento de término que ha sido el 4 de febrero del 2020, por lo tanto han transcurrido los 36 meses que señala la ley contra el crimen organizado. Un segundo aspecto, decirle a usted que hay 12 sujetos o personas físicas imputadas, hay 9 entidades constituidas como terceros civiles, y hay 4 personas jurídicas pendientes de su constitución judicial. Con ello estamos acreditando la pluralidad importante de sujetos procesales. La solicitud de prórroga en ese orden se ha presentado el 31 de enero del 2020 por 3 meses adicionales, es decir, antes del vencimiento material o legal del plazo ordinario de investigación preparatoria, por lo tanto se ha cumplido con la oportunidad de la presentación en la solicitud. El segundo aspecto fundamental es la justificación del plazo ampliatorio, y en ese orden de ideas estamos sustentando en primer orden respecto a la actividad pericial. Decirle a usted de que se cuenta con informes periciales concluidos, como son los siguientes. Uno, en contrataciones con la disposición 66 del 7 de agosto del 2019, se ordenó la misma, se ha evacuado el informe técnico pericial sin número recibido el 15 de enero del 2020, han habido observaciones, las cuales han sido ya absueltas con fechas 10, 11, 12, 13 de febrero del presente año, y puesto en conocimiento de los sujetos procesales con la disposición 120. Se cuenta con la pericia de ingeniería, la cual fue dispuesta con la disposición 70 del 19 de abril del 2019, se cuenta con el informe técnico pericial 06-2020 del 10 de enero del 2020, han sido las observaciones absueltas con fecha 5 de febrero del 2020 y se ha ocurrido traslado con la disposición 119. De la misma manera, se cuenta con la pericia económico financiera y contable sobre utilidades que se encuentra dispuesta u ordenada con la disposición 67 del 13 de agosto del 2019, se tiene ya el informe técnico pericial 2-2017, que ha sido recepcionado el 11 de diciembre del 2020, no han habido observaciones respecto a esta pericia. En cuarto orden, tenemos la pericia contable y financiera sobre transacciones bancarias y financieras que fue ordenada con la disposición 65 del 31 de julio del 2017, 19, perdón, ha habido ya un informe técnico pericial del 01-2020, que ha sido recepcionado el 20 de enero del 2020, las observaciones han sido absueltas el 6 de febrero del 2020 y se ha ocurrido traslado de la misma con la disposición 119. Además, tenemos la pericia económica valorativa ordenada con la disposición 65 del 31 de agosto del 2019, el informe técnico pericial es el 01-2020, recepcionado el 16 de enero del 2020, y han sido absueltas con fecha 3 de febrero del 2020 y se ha ocurrido traslado con la disposición 117 del 3 de febrero del 2020. Finalmente, la pericia contable y financiera relacionada a la pericia valorativa se ordenó con la disposición 66 del 7 de agosto del 2019, Bien, entonces, el fiscal José Domingo Pérez en estos momentos está dando cuenta de toda la documentación que tiene su despacho para sustentar este pedido de ampliación de la investigación a Alejandro Toledo por el caso Interoceánica. Se está pidiendo que se amplíe la investigación por tres meses más. Esta investigación ya lleva más de 36 meses en ejecución y es así como se busca que continúen las diligencias para determinar la culpabilidad del exmandatario Alejandro Toledo. Así que hay que precisar también que en la sala se encuentra el doctor Pascual Valverde Martínez, abogado de Alejandro Toledo Manrique, y las defensas técnicas también de las empresas civilmente responsables que han sido incluidas en el informe del fiscal José Domingo Pérez. Una de ellas es la empresa JJC y la empresa Nolberto Odebrecht S.A. Nosotros vamos a permanecer escuchando los descargos del fiscal José Domingo Pérez. Volvemos contigo en el estudio, Fátima. Muchas gracias a Jason La Torre. Efectivamente estábamos escuchando la justificación del por qué es necesario ampliar a tres meses esta investigación. Vamos con Patricia y más información.